Sabemos que va a ser difícil, que no va a ser fácil. Lo hemos visto en Vosbur. Hay que estar concentrado. 90 minutos, más, si hay que estar más, hoy, bueno, mañana. Y luego tenemos el partido de vuelta, pero es pensando solo a este partido mañana. Cuando tú juegas fuera, lo importante es intentar hacer que la portería se quede a cero. Es muy importante. Y marcar un gol. Claro, eso es nuestra idea. Si estamos concentrados, si estamos metidos, si estamos juntos, unidos, lo hacemos, francamente, bien. Y mañana la idea es salir al campo y intentar que no pase lo de Vosburgo. Bueno, la idea es que juegan mañana, claro. Pero, como tú decías, tenemos el último entrenamiento. Vamos a ver. De momento están perfectos, han recuperado fenomenal. Yo creo que están al 100%, pero el entrenamiento de hoy va a valorar todo eso. Pero la idea es que esté mañana. Este club tiene una historia muy importante, muy grande. Y sabemos la imagen que tenemos que transmitir al mundo. Y es siempre un orgullo ver al Madrid en semifinal de una Champions. En 2014 había este mismo ambiente y noto a todos los jugadores concentrados en un recto importante que podemos hacer. Pero al mismo tiempo sabemos que va a ser difícil. ¡Suscríbete al canal!